En su recorrido de Perú, Pati y María da placer, no se pueden perder esta área de marketing donde, bueno, hemos empezado por los chocolates, el cacao de todas partes del Perú. Acá veo piura, veo galletas artesanales, hasta cereales, increíble. Así que me voy a dar un tiempito para hablar con Katy, la representante de María da placer, para que nos cuente todas las opciones que tenemos aquí. Veo que hay artesanías, chocolates, quesos, no sé por dónde empezar porque quiero comprarme todo. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenida, Elba. Estamos en María da placer, que está en la parte del corazón de Perú, Pati. Compartimos acá el local en Armendariz 546, donde los esperamos a todos. Y estamos en la parte donde tenemos accesorios, utensilios y mucha artesanía. Hemos escogido artesanía de varios departamentos del Perú, que son realmente una maravilla. Y además tenemos una selección de piscos, vinos, champán, aceites y muchos accesorios, utensilios y cosas para cocinar. Nuestra idea es de que las personas que les guste cocinar puedan venir acá a comprar diferentes cosas para piqueos, para cocinar, para postres, para encantar, para probar cosas nuevas. Y además que se animen también a probar cosas que de repente no han probado antes. Entonces siempre estamos haciendo degustaciones y catas para que la gente se anime a probar cosas nuevas y descubrir nuevos sabores. Y sobre todo, una de las cosas que más me gustó de este concepto nuevo es de que quieran ayudar también a los artesanos, porque veo que encontramos diferentes productos artesanales de todo el Perú, que es tan rico y maravilloso. Y de esta manera pueden conocer todas las maravillosas cosas que hay aquí, ¿no? Sí, exacto. Tenemos, por ejemplo, de Tater Vera, que es un artista cusqueño que ha sido reconocido por la UNESCO al haber recuperado la forma como trabajaban en la época colonial. Tenemos caminos de mesa, por ejemplo, de Ayacucho, tenemos de Cajamarca, tenemos reciclados, hay de Ayacucho, de la piedra de Huamanga. Entonces en realidad hay una variedad muy grande de artesanía y la idea es hacer un fair trade o que los artesanos reciban realmente lo que ellos merecen por su trabajo, que es así de maravilloso. Me parece perfecto. Así que, Katy, quiero que invites a todas las personas que nos están escuchando de Vida Divina para que vengan, llegan sus compras y para que degusten todo aquí en Perú. A todos los amigos de Vida Divina los esperamos acá con el corazón abierto y un montón de cosas para que puedan probar y disfrutar en María da Placer. Perfecto. Voy a seguir cargando mi tarjeta y vamos a seguir.